Iván, ¿querés que yo te compre un par de tacos? Las pues ¿Querés que te los compre? Sí Mira, pero ¿cuánto anda valiendo un par de tacos? A ver A ver Chele, aquí Iván dice que si yo le ayudo a comprar un par de tacos porque Dice que Está suscrito Está suscrito, ah Iván quiero ver Sí, verdad, miren Ah, llegamos a 76 mil Díganos a los suscriptores que se suscriban pues Suscríbanse Para llegar al millón A los 100 mil A los 100 mil Ajá ¿Voy a estar suscrito, Iván? Solo por ¿Querés que te compre un par de tacos? Chele, ¿cuánto vale un par de tacos? Ey, mira Nuevos nuevos valen como 29 a 30 29 a 30 dólares Ey, Doc No anda ahí que me prestes, Doc Préstame 30 pesos Te lo voy a dar, mira, dicho ¿Sabes por qué? Solo porque me dijiste que sos suscriptor Y vaya Cuando llegue a más allá el artículo Vaya Va Te lo voy a dar Te lo voy a dar Para que compres los tacos Sí, sí, sí En diciembre voy a venir a hacer una fiesta Y quiero que me digas que sí los compraste Si no te voy a mandar a buscar aquí con todos los niños, Iván Pero mi pregunta es cuánto costará Porque pies 41 No, es que no importa por pies Un par de tacos Como 28 dólares a 30 dólares Ahí andan, ¿verdad? Es que él es jugador viejo Futbolista ¿Futbolista? ¿Futbolista? De Messi Él es futbolista Entonces Entonces los tacos andan entre 25 a 30 dólares Así que te estoy dando esos 30 dólares Para que te compres el par de tacos Sí, sí Lo voy a hacer Y te lo estoy dando Porque sos suscriptor Y sos fiel ¿Tienes que ver todos los videos? Sí, sí, sí Los veo ¿Sí lo ves? Me llega pues Dame la mano pues Vaya pues Ahora voy a sentarse allá Y vamos a divertirnos ahorita Eso pues Vaya pues Eso Me llega Bien humilde este niño Ajá Ey dog Ajá Bien buena gente El niño Sí, el suscriptor mío Miren Me sigue en Facebook En YouTube Por todos lados Ajá Me merece Sí, por todos lados Por todos lados Ella es mi mamá Y la otra ¿Quién? La Jessica Sí, la otra es mi mamá Ya quiero ser mamá Y la Jessica Ella y la otra mamá ¿Quién? Ella Ella Oiga Esmeralda Mi amor Ella Ya la quieren comprometer Miren ¿Quién? La quieren ser mamá Dice Ah no, la Esmeralda Mi mamá Susana Que la adopta Dicen Ah no, sí, a mí A mí la adopta Yo también Ey susto Ey Toto Ahí está el Toto Toto vení Mira Mira quien vino A tu cumpleaños Viene tu papá ¿Cómo estamos susto? Ay mamá Kevin quiero decir Ay disculpa Susto le digo Está bueno Está bueno loco Está bueno Mira Te queríamos decir ¿Cómo te sentís Que venimos a celebrar El cumpleaños A tu hijo Aquí? Ah no, pues Dicioso Y bendecido Porque se acuerdan Del niño Ajá Gracias 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 Porque la verdad Que Saleran Un poquito Pero saleran Los niños Pues mira Que Que Pues ahorita Lo vamos a celebrar Y mira todo Para reunir Todo esto No es fácil Imagínate Tener la vista A todos estos niños Así que Pues Vamos a pasar Un día alegre Una tarde alegre ¿Ustedes vinieron a verlo? A ver Venimos Está bueno Está bueno Oiga ¿Y cómo se cruzaron Aquí? El río Hasta arriba Hasta arriba Está bueno Bien Está bueno Sí Está bonito Está bonita Te llena la alegría Ver tantos niños Reunidos Mari Pero A vos te alegra A mí también Me alegra Y si vos supieras Que para navidad Cuando yo les hago Las fiestas Que les traigo Juguetes A todos los niños Comida Les traigo Pasteles Les traigo De todo Se reúnen Más de 150 Casi 200 niños Es que vienen Hasta el Ceisbillo Los reúno A todos Y en esta navidad Si el canal existe Vamos a recaudar Fondo Con todos los Suscriptores Y vamos a hacer Una gran fiesta Amaro Porque ver Tanta felicidad Del niño Miren Muchachos Vamos 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 Ander Fallasito Vaya Bueno Yo digo que Ya estamos Los que estamos Ajá Ya hay suficiente Niño Ya hay suficiente A todos ustedes Si hombre Nosotros Estamos listos Para lo que sea Para lo que sea Ajá Entonces Con la música No hay un problema O solo Vaya que todo es copyright Ajá Todo es copyright Yo digo que El primer juego Que voy a hacer Es de las canciones Canciones con copyright Ajá Y ya después Ya después Va en juego Normal Vale Entonces Ni modo La que tiene copyright Lo voy a hacer rápido Y después nos quedamos Ajá Y los otros Nos quedamos Ajá Porque no nos vamos Aprovechar mucho Ajá Buenas tardes Tengan de parte De su payasito Vomita Payasito Miedo Y el grupo De Nano Aquí Nano Nano Regalen un fuerte aplauso Para ellos Por favor Fuertes aplausos Para ellos Atrás del Dogeman Atrás del Dogeman Atrás del Dogeman Va para acá Si no le Vamos a ver ¿Cómo están esas minas? ¿No nos hacen las minas? ¿Levanten las manos Las minas? Vamos a ver ¿Cuántos niños Han venido? Eso Eso Levanten las manos Los niños que se bañaron ahora Todos los niños Que se bañaron ahora Con agua chuta Allá Están en un toque Vamos a ver Vamos a ver Levanten las manos Los que tienen una mamá muy linda Una mamá que los quiere mucho Levanten las manos Los que tienen una mamá que los quiere mucho Una mamá que los quiere mucho Una mamá que los Que les da dinero para ir a comprar Levanten las manos Los que tienen una mamá chismosa Es chismosa Vamos a ver Levanten las manos Levanten las manos Los niños que tienen un papá muy lindo Un papá muy lindo Eso Levanten las manos Los que tienen un papá Que los quiere mucho Eso Levanten las manos Los niños que Su papito Les ayuda con las tareas Levanten las manos Los que tienen un papá Levanten las manos Vamos a ver Levanten las manos Los niños que tienen un papá borracho Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Ya les quiero decir, no nos tengan miedo Ni nos tengan pena Nosotros como payasitos no somos de ese tipo de payasos Que nos vamos a dejar el ridículo a ustedes Sino que lo que queremos es que la pasen a bien Que la pasen a bien toda la tarde Yo vamos a estar aquí Y pues vienen unos premios, son poquitos Pero vamos a hacer que sea para los que van a participar Yo les quiero decir algo El que participe se va a llevar su premio Y lo otro es de que Vamos a hacer algo primero ¿Cuántos creen Dios aquí? Levanten la mano los que creen Dios Entonces yo quiero ¿Ustedes quieren que esta esquina se vuelva a repetir? En un futuro Levanten la mano los que quieren que vuelva a venir Vamos a ver Todos quieren Entonces vamos Regálenle un grito a los niños Que quieren que vuelvan aquí como una actividad parecida a esta Un grito Un grito a los niños ¡Fuela! Vamos a ver ¡Un grito aquí! ¡Un grito aquí! Vamos a ver Vamos a hacer un juego Quiero ver una cosa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién sabe? ¿Saben algunas canciones? ¿Conocen algunas canciones? ¿Los niños? ¿Sí conocen algunas canciones? Bueno, yo voy a hacer un juego Voy a hacer un juego Yo pongo una canción En que la adivinen Se le va a ir dando una paleta Al final Las paletas venían enteras Pero como ustedes vinieron tarde Ustedes hicieron Solo quedaron la paleta ¿Verdad? Y otras que la comieron ellos Y otras que la comieron ellos Ahí detrás Entonces vamos a hacer algo Yo pongo una canción Digamos que ustedes la saben Le voy a decir a un niño Ustedes la saben O la conocen Le voy a decir a un hijo Si ustedes la adivinan Si ustedes la adivinan Ustedes van a decir ¿A cuál niño le pueden dar? ¿Verdad? Ahí están ustedes A quien se la quieren regalar Pero yo quiero que separen Un momentito Todos ustedes Vengan para acá Todos, nano Ven para acá Ven para acá Vengan para acá Vale, yo quiero que Vamos a hacer algo por ellos Ellos Ahorita yo se los ve Casi no han dormido Se depelaron Porque prepararon unos ricos panes Prepararon una rica rechata Ellos han querido hacer Lo mejor por ustedes Entonces yo creo Que lo único que ustedes Tienen que hacer Es alegrarse Alegrarse Eso es todo Pasarla bien en esta tarde Así que yo quiero Que hagamos una oración Para todos ellos Para que Dios bendiga Este grupo Regalen un fuerte aplauso Para este grupo Eso Miren Si nosotros no ponemos a Dios Delante de lo que vamos a hacer Va todo a salir mal ¿Verdad? Pero si nosotros Encomendamos a Dios Así como Nano se ha encomendado a Dios Y muchos suscriptores ¿Verdad? Que te han ayudado Muchos suscriptores Entonces Hoy quiero que me regalen Un fuerte aplauso Para los suscriptores Que me adoraron ¡Es un grito de Dios! ¡Que vivan los suscriptores! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan todos los que andan con menos! ¡Que vivan! ¡Vamos a hacer la oración! Padre nuestro Que estás en los cielos Señor amado Primeramente Darte las gracias En esta mitad tarde Señor Gracias Padre Por permitirme Venir a gozarme Por estos niños Tan lindos Padre Y con este grupo En el plan De jóvenes Trabajadores Desde muy pequeñitos Padre Yo en esta tarde Te los quiero poner Primero a ellos Señor Yo te los quiero poner En tus benditas manos Para que tú Los bendigas Los guides Los proteas A donde ellos Vayan Señor Yo te pido Padre En el nombre De Cristo Jesús Que cada momento Que ellos salgan Hacer una actividad Tú los representes Señor Que tú seas El centro de atención De cada uno de ellos Y que siempre te pongan Por delante de aquí Padre Así te pongo A mi hermano Un amo Señor Bendícelo a él Bendice a su esposa Bendice a su niño Y bendice este Esto Todo esto que él está haciendo Yo sé que no solo es para él Es para cada uno De todos los lugares Que ellos van Señor Así que yo en el día Te los pongo En tus benditas manos Señor Bendice a cada subitor Señor A cada subitor De aquellos que Que donan Y que sea algo Padre Gracias Padre Por tocar el corazón De cada subitor Señor Para que puedan darse A estas obras Como esa que está haciendo aquí Señor Que ya acordamos Que ya viene el día de miño Señor Y ser penano No tiene lo suficiente Para poder salir A hacer otra actividad Padre Pero yo sé que tú Vas a tocar el corazón De cada subitor Señor Porque tú nos bendices a ellos Tú les guardas sus trabajos Tú les guardas sus hogares Tú les guardas su entrada Y su salida Señor Y así hace con cada uno De estos jóvenes De que están aquí Desinteresadamente Señor Gracias Señor Señor en esta tarde Desde ya Ponemos en tus benditas manos Señor Para que seas tú El principal de este De lo que se va a hacer En este evento Señor Bendito sea A su santo nombre Señor También Oramos por La esposa de Nano Que está en Estados Unidos Con su niño Yo sé que quisiera Estar aquí ella Padre Pero tú sabes lo mejor Así que Desde ya comenzamos En tu nombre Señor Amén Y amén Real Un fuerte aplauso Para los que se van a hacer Este fue Vamos a ver Si conocen a este Esto está fácil Vamos a ver Si la conocen Oiga Oiga Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a ver Vamos a ver